por las redes, por el correo que había visto en el móvil. Habíamos llegado en el primer colegio sospético, que iba a ser cuatro meses de lo que es el módulo de todo el descansado. Y en el cuarto mes, en el cuarto módulo, se iba a tomar un examen. Muchos de repente, las colegas que hoy están aquí, de repente no han venido el primer mes, el primer módulo. ¿Quiénes son las que no venían el primer mes? ¿Quiénes son las que no venían? Pues el cuento de que nosotros teníamos la ponencia firmada. Y está colgada en la página. Ustedes pueden ver el que atendí, que está colgada en YouTube, y pueden volver a revisar una, dos, tres veces, las veces que ustedes vean. Si no venían el primer mes, ¿cómo no se puede comenzar? Pero de aquí ya no pueden caer acá. Pero si hubo unos colegas, de repente, eso es que, ¿cómo se van? No pueden venir, no pueden seguir viendo. ¿Pero tendrán certificado? ¿Qué dicen? ¿Tendrán certificado? Sí, van a tener certificado. Pero ¿en qué se va a diferenciar? Las personas que vienen, van a tener una modalidad presencial. Y las personas que por algún motivo no pueden venir, de repente trabajan, o están en el turno, van a tener una modalidad virtual. No, esa es la diferencia. Pero sí, en ambos casos van a tener certificado. Y también van a tener un posto certificado. ¿Quiénes son las colegas que están habilitadas? ¿Pueden levantar la mano? Soy la mano. Le parece muy bien. Un aplauso para ustedes mismos. Para ustedes no se les va a acordar el certificado. Un aplauso para ustedes mismos. Para aquellas colegas que no están habilitadas, sí van a tener un posto. Pero el posto tampoco es muy elevado, es un posto de 20 soles. ¿Ya? Entonces, con las aclaraciones, ¿no? También ya pues están como si se las reglas en juego, ¿no? Que tienen que venir a asistir en los jueves, que son los cuatro jueves de cada mes, ¿no? También tenemos algunas conferencias, que también son de temas de interés en la parte que pueden participar. Todo eso lo vamos a incorporar en nuestra página. ¿Alguna de ustedes les ha dado mis gustas en nuestra página del TRO? ¿Todos están en la página del TRO? La que no le ha dado a mi gusto, pedimos que le puedan tener un gusto y que también pueden compartir a otras colegas, para que también pueden informarse en las actividades que vamos a tener. Bueno, no me quedan ni nada más. Le voy a dar pase a Jessica Banto, que es nuestra secretaria de Asuntos Externos. Jessica, todo bien. Gracias, Jessica. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, compañero. Gracias por la asistencia. Nos sentimos muy contentas, y él y yo y todas las juntas de que estemos teniendo esta acogida en los nuestros vecinos, ¿no? Que además van a tener un beneficio de este mal, que van a tener nosotros en el caso de un crédito hace cuando aprobemos el curso con 15 o más, 14 o más. Gracias, Jessica. Lo que se trata también es de venir a escuchar de ver, ¿no? Sino también a aprender. Sobre todo lo que hay para ver que hay que hacer eso. Muy bien. Vamos a tener en día de hoy una data bastante interesante. Vamos a comenzar conmigo con una experiencia corta de lo que es inspección visual con un grupo. ¿Está bien? Después de pasar, vamos a tener a un componente, un psicólogo que nos va a hablar de cómo entregar los resultados y cómo hacer que nuestra paciente cumpla su tratamiento, ¿no? Y de ahí va a venir el doctor Manuel Agüenza de Agüambos, de la medicina de la �aria, northernos y el de la Nación que va a hacer de la FU que nos va a hablar de la plana de Riva y de la identificación del DIUR-2. Es una cámara bastante productiva de la otoja, ¿no? Vamos a empezar entonces con inspección visual con ácido a ver, pero ustedes saben que yo siempre nos gusta preguntar que hablaba bastante de para no hablar robusto, ¿no es cierto? ¿Quiénes todavía cree que este punto está entrenado a levantar la mano vamos a seguir con eso, ¿no? ¿Quiénes creen que este punto está sano? ¿Poquitos? La mayoría está entrenado porque tiene alguna habilidad ¿Entonces por qué no se lo va? A ver, la mayoría de las cosas van a chichas, ¿verdad? ¿Por qué no se lo va a hacer? ¿De qué no? ¿Se va a poner la palabra en la alma? No ¡No, no, la gente que no tiene más! ¡Tú tiene un etopio que actualmente le llamamos etopila, no es cierto, muy bien, pero vamos a explicar, tenemos que fundamentar más, se trata de hablar por hablar, que no debe decir, crean sin saber, a veces estamos, o antes estamos acostumbrados a ver, no, tenemos que preguntar por qué, esto de acá no es una herida, es una etopía, un proceso fisiológico normal, que vamos a hablar de mujeres adultas o jóvenes, en quién vamos a encontrar estas mujeres, en esta etopía mayormente, en las mujeres adultas, en las mujeres jóvenes, perdón, en las mujeres adultas cuando tiene mayor de 50 años, en las jóvenes, en la vida reproductiva, no es cierto, muy bien, miren acá, la etopología, en la aplicación, esto de acá se quita la etopología, netopología, y esto de acá representa al epiterio給o, el cuello pedílio está formado por dos tipos de stroke, el epiterio que tiene una capacidad para el celular que produce el ojo, el serpiterio columnar, justamente, lo elaboramos porque cuando se puse el examen, vamos a observar un área rojo, que es justamente ese área. ¿Y por qué otro serpiterio rojo? Porque tiene una herida, o porque simplemente ese epiterio es trapano. Es porque es trapano que queda debajo de los epiterios. Debajo de los epiterios está en el estómago. ¿Y qué hay en el estómago? Va a su sanguina. Por lo tanto, ¿qué conoce del estómago? El epiterio. Y encima del estómago, por otro epiterio, no es solo la capa de células, que es transparente, ¿cómo podemos saber en el examen? ¿Cómo podemos saber normalmente el epiterio? Solo que eso sí hay diferencial, no es el tema de hoy, pero es diferencial cuando este estómago, este periodo granular, está normal. O cuando está infectado, es decir, cuando una endosia resiste. Es decir, ya es el tema de cuando vemos infección, de la nutrición, esto no lo vamos a ver. Pero, sí hay que diferenciarse, ¿está sano o recibieron infección? Pero bueno, normalmente el color rojo, porque el epiterio que no ocurre es trapano. Una de las características que produce un ojo, ¿de qué color es el ojo de un ¿no? Entonces, ¿qué color es el ojo de un 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 ¿Por qué? Porque si bien el estómago está debajo, está cubriendo con un entero que ya no tiene una sola capa. ¿Cuántas capas tiene más? Cuánto estratos, pero más estratos, ¿ya? Cada estratos, el único estratos que tiene una sola capa es el de la toma de sal. También el de la toma de sal intermedio y superficial. Como tiene una capita más gruesita, acá es el estómago, está cubriendo con una capa más gruesita, ya no nos vamos a ver cómo, sino que la vamos a ver la sal. ¿Pero eso qué es esto? Tenemos el criterio biológico de una sola capa de células, pero lo vemos con un tabel de cual es que es transparente. Mientras que este criterio es más gruesito que cubre todo. Eso se lo explica a la final justamente con esto porque tiene varios estratos. Cuantos estratos y muchos estratos. Muy bien, aclarando este punto, vamos a detallar los dos estratos. Miren acá, ¿qué criterio es este del carroso que cubría? ¿Qué? ¿Se cubría el riesgo de un oso? ¿O el certificado? ¿El exoscelericidad? ¿Vagina? Muy bien. ¿Todas las mujeres tienen la vagina cubierta con cuatro estratos? ¿O hay que ir de qué? De estímulo hormonal. ¿No qué? Cuando nosotros ponemos el espejo, una mujer que no tiene estímulo hormonal, vamos a estar poniendo el espejo, una mujer que tiene un epitelio grueso o un epitelio de edad? ¿Verdad? Cuando hay estímulo estrogético, se observa cuando la paciente tiene la etapa de la sal, para la sal, intermedia y superficial. O sea, cuando hay estímulo estrogénico. Mientras que, cuando la mujer tiene el mayor estímulo profestacional, va a tener la capa de la sal y de pertenencia intermedia. Ya no tiene estratos que para que sea. Mientras que, si le ponemos una ponte neuropáutica, ya no tiene ni estímulo estrogénico, ni estímulo profestacional. Vamos a estar poniendo el espejo, una mujer que puede ser la etapa de la sal y de la sal y de la sal y de la sal. Pero, ¿por qué les estoy hablando del epitelio en cáncer? Porque vamos a hablar de pruebas sencillas pero importantes. La prueba de inscripción visual no más se va a hacer, y la prueba del humor. Y muchas veces los cambios van a depender justamente del estímulo estrogénico para ver si un epitelio se va a pintar o no. Vamos a vernos más adelante. Acá lo mismo, miren. El trato basal, para basal, intermedio y superficial. Y una mujer que va a tener que un y de ser una superficie exacta. Vamos a ver con todos los resultados de su papá Nicolau, que el patrón opone. Preaunido de células superficiales, ¿no? A veces pone preaunido de células intermedio. A veces pone preaunido de células para basal. ¿De qué vez? Depende de algo. Si tiene preaunido de la sal y no va a comenzar. Normalmente va a aportar preaunido de células superficiales. Cuando está fijada, está dado el atal, intermedios. Pongo una pausa para preaunido de células para basal. Y el índice de regulación para desnudir. Ok. Y no tengo que olvidar la historia. Un favor, si se me puede traer algo. Ok. ¿De qué va a depender? De que una célula se pide o no con el humor. ¿De quién se acuerda? De todas las teorías. ¿De qué no se acuerda el líquido? O lo cual es el chico. Ok. Echamos un humor, que es una sustancia en base de todo. Y que en las células normales se pide o no. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando ustedes? ¿Qué está ahí todo? ¿Qué? ¿Lo normal es? ¿Quién se va a depender? ¿Quién se va a depender? ¿Quién se va a depender? ¿No es cierto? Una célula normal se tiene el humor. ¿Pero qué pasa con estas células? ¿Quiénes se van a depender? ¿Todas se van a depender? ¡No! Solamente se van a depender las que contienen glucógeno en su citoplasma. ¿Está bien? ¿Y cuáles de estas células contienen glucógeno? ¿Todas? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son las que contienen glucógeno? ¿Te parece que están guardadas? ¿Puedo escuchar todas con estas cuáles de la glucógeno en el canal de nuestro lado? ¿Puedo escuchar todas las que contienen glucógeno en su citoplasma? ¿Te parece que estamos guardadas? ¿Te parece que estamos guardadas? ¿Te parece que estás guardadas? ¿Por qué? ¿Son las células intermedias y superficiales contienen glucógeno en su citoplasma? Células de intermedias superficiales contienen glucógeno, si lo traen. Venga, vamos, las células basales y para bajales no contienen. Entonces, si tú eches el humor acá, ¿a cuáles vas a pintar? Las superficiales ya lo pintan porque tienen glucógeno. Pero ellas también van a pintar. Y ellas, a una mujer, o menos pausa, porque solamente tiene células basales y para bajales se pintaron. Normalmente no va a captar el diógeno. Y a veces nos confundimos. Ah, me metido en la que no gastan el diógeno sobre las células frecuencia ósea. Pero no tomo en cuenta la edad de la paciente. No puede estar bien. Seguimos. Lo que les decía. ¿En qué consiste? En el chile. El principio básico de la prueba de glucógeno es la solución de glucógeno. ¿Por qué es el chile? Es la glucofilia. ¿Qué glucofilia? La glucofilia. Le gusta el glucógeno. A todos les gusta el glucógeno. Muy bien. Entonces, es la glucofilia del diógeno. El diógeno le gusta el glucógeno. Por otro lado. Por otro lado. El glódo va a pintar solo los criterios que contengan en su citoplasma glucógeno. Y los criterios que contienen un glucógeno adquieren normalmente la coloración de la boca o de la boca o de la boca. Se pinta. Seguimos. Mira acá. ¿Qué criterio era este? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Y esta mujer ustedes tiene que serán jóvenes, tendrán un estímulo astrogénico. Claro. Sí, porque tiene sus células superficies que son pintadas bien por el troco. Por lo tanto, va a captar. Va a captar el diógeno. Se van a tener todos los diógenos. O del mago monstruo. Pero, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no captar el diógeno este criterio del diógeno? ¿Qué criterio será? Este es el criterio biatural. ¿Se acuerdan que en el ejemplo cuando diógeno estaba muy grande porque era una mujer muy pobrecita? Pues en la francia de una angiotopía, más grande, pero la gente porque algunas mujeres que tienen más de calidad danuda.. Hay distance, de una gran mayoría. Hay algunas que no, la glúmer para colorear y lo vamos a encontrar en este mundo. Pero, vamos al hecho de por qué 70% estas células de molestas, justamente lo que escuché en algunas colores, porque este criterio de alarma es un criterio planular, y es normal que un criterio planular no afecte todo. No sé si un criterio planular se pide desde abajo, cuando le echen en todo el criterio planular, el criterio de alarma es un criterio planular, porque el criterio de alarma es un criterio planular, ¿está bien? Ustedes echan lo normal, se pide todo el famoso, y el que no puede llegar, se ponga a maní. ¿Por qué se va a poner a maní? ¿Por qué se va a poner a maní? Porque está cambiando de nuevo, y el nuevo normalmente se va a tratar de amarillo. ¿Qué vamos a hacer para que si no se confunden, no sepan si es un criterio de alarma que hace báfano? ¿Qué hacen inmediatamente después del echado? Esto, limpias el cuerpo, y ahí es simple, tal, efectivamente, hay una cosa que hacía o no. ¿No? Importante. Entonces, seguimos, mira, si el criterio escaposo, se pinta normalmente de todo el marrón, el criterio, en lo central, o glándula, normalmente, todo negativo, ¿no? No, aparte de lo producido, el glándula, es también un criterio, un criterio psicológico, células ilímpicas, una sola capa de células, el estómago, y en esta característica de este criterio, la que no tenía solamente una capa de células, que no obtiene glucógeno, ¿ya? Por lo tanto, aprovechas de todo, primero se te va a poner amarillo, ¿por qué le dicen que le ponía amarillo? Por el moro. Y en ese momento, entonces, no se ve, pues pasa ese lisótico y se va a ir poniendo un moro, o sea, de hecho, no va. Entonces, en una prueba de Chile, lo normal es que tu criterio, el sabor, se te ponga más rojo, y todas las personas se te pongan más rojo, y el criterio que tiene el círculo estómico, y el criterio que le da, ¿verdad? Eso se te pongan más rojo, y eso se te pongan más rojo, y eso se te comienza a tocar todo, y con rojo salvo, ¿no? Eso es, lo normal, pero ahora vamos a probar, ¿no va? ¿Los normal no va? No. Muy bien, ¿qué pasa? A ver, ¿qué no puede ser? ¿Qué no puede ser? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué no puede ser? ¿Se acuerdan del margen del inicio que había una gran etofía, que había una gran etofía que había una gran etofía? ¿Ustedes creen que esa etofía? ¿Cuántos años se van a presentar en un tamaño? No, no se viene en un tamaño. El organismo va a haber sido que eso se vaya reduciendo en el margen. Es decir, se va a ir cubriendo, se va a ir cubriendo, se va a ir cubriendo, se va a ir cubriendo con una papila, y se va a ir cubriendo, se va a convertir en el periódico que va a estar. Eso se llama en la plaza de campo. En la plaza de campo es el cambio de lo que tiene, que tiene un regular al que lo estamos. Esa es la plaza de campo es un producto fisiológico, porque la gente no va. ¿Está bien? ¿Pero qué pasa? Es un proceso que se da bien día para otro. De una cama se convierte en varias camas, ya está matando. ¿Se da un rápido? No. Toma su tiempo. Como toma su tiempo, al inicio, cuando yo me la plaza de campo es inmadura, van a ser enulas inmaduras. Cuando se va a ser madura, normalmente no van a reaccionar como acá. No van a tener glucógenos, no van a tener la capa superficial. Al inicio solamente se da capa basada y para basada. Por lo tanto, vamos a pensar un poquito. En una plaza de campo es inmadura, que es inmadura, que todavía no tiene las cuatro camas. En una plaza de campo es inmadura. Ya en serio, como un propógeno, no mucho. Por lo tanto, echándose todo, o sea, ¿se pintará de marrón? No. Se va a pintar así. Cuando se tenga una metaplaza inmadura, inmadura, van a echar el yodo, le va a pintar marrón, todo lo que es el estrés taposo, pero el estilo metaplase, que se va transformando, va a haber una variada, una variada. Y en el estrés taposo, se levantamos. Mientras que cuando pasan los años, y esa metaplase inmadura, acá, pero no de multiplicarse la célula, acá, de esa ropa, la célula con glucógeno, ya la metaplase es madura. ¿Cómo se llamará? Metaplase madura. Y la metaplase es madura, porque en el célula con glucógeno, ya ustedes van a echar el rubor, y efectivamente se va a pintar todo de marrón, porque ya se desarrollaron las células interminases superficiales que sí contienen glucógeno. ¿Se entiende? Si no se entiende, no se entiende el problema de la mano. O si no, no se entiende el problema de la mano. No, no se entiende el problema. Es interesante lo que dice la manera. La colaboración es igual, en cualquier fase de ciclo menstrual, mientras esté en el área productiva, hay predominio a veces de células intermedias y hay predominio en la célula superficial, porque esté en el área productiva. ¿Cierto? Ustedes tienen, no es lo que es muy interesante. ¿Tienen que haber relación entre las intermedias y las superficiales? Ambas tienen glucógeno, no es la respuesta. Como ambas tienen glucógeno, no va a interesar. Siempre y cuando esté en la red productiva, va a amarrarse igual. ¿Sabían? Muy interesante la pregunta de nuestra colega. Muy bien, ¿qué va a pasar en procesos inflamatorios? Vamos a ponerlo a desorganizar. ¿Qué significa ser una cándida o una tricomona en el epiterio de esos seres? ¿Qué pasa? ¿Han escuchado de ese, lo dicen, se dice la presa? ¿Por qué clínica se vea a ser de presa? Histológicamente. ¿Por qué? Hay un punto, ¿qué le hace la tricomona o qué le hace la cándida a ese tipo? ¿No lo mantiene aquí en el mismo ordenativo, por cuantos tratos en todos lados? Bueno, ¿sabes lo que hace la cándida en el tricomona? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Le hace huecos. Como le hace huecos, en el área donde estamos, estamos viendo parte de la célula pasada, afuera de una enfermedad no está en ese lado. Y la que está gozada alrededor es que la tricomona o la cándida no lo hacía. Entonces, nos vamos a pensar, un epiterio de una mujer pobre. Todo hay células superficiales, interminables, pero viene la tricomona o la cándida y comienza a ser pobre. ¿Cómo creen que se va a ver ese epiterio cuando le echamos el hueco? ¿Se va a pintar el marrón todo? Va a haber áreas dermatosas y áreas que no capten todo. Justamente, por esto, te cuento este ejemplo. Miren, la inflamación produce desclamación, desclamación de las capas subvenciales celular. Por lo tanto, se forman zonas que no se timiden. Cuando hay un proceso inflamatorio, van a tener zonas que no se timiden. ¿Está bien? Si no se timiden, vamos a ver un fondo dermatoso. Es decir, el cuello ya no va a tener esta palencia, no un maroncito parejito, sino va a tener esta palencia. Por lo tanto, si ha sido más afectado el epiterio, va a haber áreas que no se juzguen. Pero esto no va a facilitar los compuchos de sufrirán celular. Si nosotros ya tenemos cuál es el proceso de inflamación, de inflamación de las células, nos vamos a dar cuenta que simplemente es porque no hay ninguna uniformidad en el... ¿Lo vean? No clara, se limita, entonces. Miren, lo que me dicen, ¿qué es esta paciencia que me puede comentar en el pasado, la pura edad en el mundo? No vamos a hacer de cómo va a hacer. ¿Por qué? Porque el epiterio por área se dañó. También puede ser cambia, hay un momento por área que se da la gente porque se da tan feliz. Todo el epiterio famoso se dañó, esos bandidos se metieron y esas áreas que no va a todo el diodo simplemente que es con el celular para salir y para salir. ¿Todo bien? Seguimos, entonces. Miren acá, las mujeres son igual que no. Vamos a ver, me dicen que el corte, no es el corte, no es el corte, no es como me lo vamos a hacer. Echamos el yodo, miren acá, ¿cómo se llama si echamos el ácido acético? Los ácidos y aridos, y las aromas. Pero cuando echamos el móvil, miren, lo que debería ser todo es más abandecito, hay aras amarillas, y hay aras que necesitar un poquito de tutto. Los estrógenos permiten el crecimiento de las capas celulares más superficiales, ya les expliqué, por lo que en la cual no se adecide hipoestrógenica, se formarán zonas no tenidas sobre un fondo esquematoso o de aspecto moderno, ¿está bien? Entonces por eso a veces tenemos ciertas limitaciones, prueba de inspección visora con ácido, va a ser prueba de rubor, la mujer es en edad férmica. Si hay un fondo menos cómoda, no nos va a ayudar mucho. En todo caso, ¿qué podríamos hacer en estas pacientes fondo menos cómoda? Para poder hacer que se sienta. Muy bien, prepararles con estos estrógenos locales. Ya saben que siempre, cuando indicamos estos estrógenos locales, tenemos que haber desindicado una prueba importante, ¿cuál es? Es haber desgastado bien. Esa temada. Ya tenemos nada más de la vacía. Eso es lo vamos a ver. ¿Qué pasó acá? ¿Echamos todo? ¿Lo tratamos malo? No, está, más que nada, ¿verdad? ¿Ocapoño? ¿Cómo bien están estas células? ¿Vienen así, con bastantes células de policiales o no? No, no, no. ¿Saben por qué? Porque esta mujer es una mujer como menopausa. ¿Cómo se hace por qué hay un menopausa? No, 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 porque no hagan todo, pero también porque hay esto. ¿Qué es esto? Micromagia es un dependerial. ¿Por qué habrán estas micromagia es un dependerial? ¿Por qué? Muy bien, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Se rozó el dependerial o se volvió muy detallada? ¿También? Está una manera de decirlo, esto que hubiera que estas hemorragias subieron por todas. ¿Bien? Teníamos entonces, miren acá. Esta es una prueba de IVA. Echamos el acero acético y aparecieron manchas, ¿ven? Manchas blancas. ¿Qué son? Estos podrían ser con dilomas. ¿Cuál es la diferencia entre la democracia y el criterio aceptado? A ver, ¿cuál es la diferencia entre una democracia? ¿Cuál es la diferencia entre una democracia? ¿Cuál es la diferencia entre la democracia y el criterio aceptado? ¿Cuál es la diferencia entre la democracia y el criterio aceptado? ¿Cuál es la diferencia entre la democracia y el criterio aceptado? ¿Cuál es la diferencia entre la democracia y el criterio aceptado? ¿Cuál es la diferencia entre la democracia y el criterio aceptado? ¿Cuál es la diferencia entre la democracia y el criterio aceptado? ¿Cuál es la diferencia entre la democracia y el criterio aceptado? ¿Cuál es la diferencia entre la democracia y el criterio aceptado? ¿Cuál es la diferencia entre la democracia y el criterio aceptado? ¿Cuál es la diferencia entre la democracia y el criterio aceptado? ¿Cuál es la diferencia entre la democracia y el criterio aceptado? ¿Cuál es la diferencia entre la democracia y el criterio solamente la democracia y el criterio aceptado? Aumenta la cantidad de proteínas y disminuye y disminuye si el glucógeno está en el citocampo. ¿Qué también va a disminuir? El citocampo disminuye, pero con ello ¿qué? Muy bien. Si aumentan las proteínas y disminuye el glucógeno, ¿qué va a pasar cuando vamos a frotar el moro? No va a estar en el moro de la contaminación del glucógeno. ¿Pero qué va a pasar cuando hacemos acido acético? ¿Qué hace el acido acético en el acero? ¿A quién va a pintar? ¿A quién va a coagular el acido acético? A los moros de la proteínas. Como hace el recalcino, el acido acético se va a poner más frotar el glucógeno, el acido acético se va a poner más frotar el glucógeno. ¿Está bien? Y al su vez echamos más frotar el glucógeno y menos se va a pintar porque tiene un melógrupo. ¿Se entiende? Entonces, si sabemos los cambios que hay una neoplasia linda cervical que hay acá, núcleo colombinoso, más frotar el glucógeno. Con relación nuclear elevada, poligorfismo nuclear. ¿Cómo se tocaba? ¿Qué es decir cómo se tocaba? ¿Va a ver todo? Un poco. Y la relación número de citocama está elevada. Por lo tanto, el misterio se tocaba. ¿Qué es el misterio se tocaba? ¿Qué es el misterio blanco? Después de... No tiene. Voy a hinchar de los ojos. Por lo tanto, el misterio se hablaba de avance, de eso, más fuerte, más bajo, con bordes, tiene picados, y acá menos captación de lloro. ¿Por qué captarán menos de lloro? ¿Por qué tiene menos? Día 13. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el misterio basado en avance, intermedios, y superficiores en este criterio? ¿Este principio debe ser muy estratificado por el científico? ¿Qué es? ¿Cómo es estratificado lógicamente? No tiene valencia. ¿Pero dónde estamos diciendo? ¿No puede tener la diferencia entre el trato basado en avance, intermedios, y superficiores? ¿No está en la diferencia? ¿Qué pasa con el trato basado en avance? ¿Todas las células están iguales? Se supone que conforme las células se vuelven más superficiales, el núcleo se vuelve más chiquito, hipnótico. ¿Acá ven núcleos pequeños? ¿Nada? ¿Qué será? ¿Este será un epiterio normal? No. Este es un epiterio con una neoplasia y una celulina con un distrés. ¿Por qué? Porque todos los núcleos están totalmente grandes, llenos de proteínas. Echamos el ácido acético y de hecho que se va a poner blanco este criterio. No es más fácil. Porque si le echamos el núcleo, va a captar el yodo. ¿Por qué no captó el yodo en una celulina? ¿Por qué no tiene el núcleo? Como no tiene el núcleo, en lugar de que el cuello intestino o en el exocerio, perdón, se lo ponga todo un bajoncito, va a haber algas amarillas en las que no captó el yodo, porque las células se van formando y disminuyendo el núcleo. ¿Está bien? Seguimos entonces. Miren acá. ¿Qué pasó acá? Miren acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El criterio qué? ¿Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Eché yo, yo lo pago. ¿Qué es esto? El criterio, es tamo, ¿no? ¿Cierto? Y en el criterio de tamo, tiene varias, tablas de células, eché el yodo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Miren? ¿Se pasa atrás de tamo, de inmadurá? Le digo, mira, ¿es tamo, de inmadurá? ¿Se tiene un poquito de camión de inmadurá? Este tiene un poquito de fin, de fin, no sé dónde está en la inmadurá. Y es este amarillo que quiero que se logra. El amarillo como sasa, amarillo medio, medio atajado, amarillo sacado, es el dolor o prueba de chile. ¿Ven este amarillo? No va a perder. ¿Por qué no va a perder? Porque acá hay células de este tipo. Muchas proteínas, por eso la leche de la célula es el pulso blanco y con glucómono. Como hay con glucómono, lo aparta de uno y se ve el pulso de ese interior amarillo. ¿Está bien? Esta es la otra cosa. ¿Qué pasa? ¿No es? Dime por ella. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿No se escuchan? ¿Sí o qué pasa? ¿Con quién están, momi? ¿Sabe quién es lo que dice? Son wirario. ¿Ahora? ¿En este caso? ¿Lave? en este caso lo que dice la profeta tiene mucha razón pero ojo la mayoría de los casos de la plaza de Samosa si son iraibulares al menos que va a actuar en la plaza de Samosa que me va a dar la impresión de un aspecto de un término como geográfico como si fuera un mapita a veces pasa eso la grande política de la plaza de Samosa no tiene este modo en este mundo en este curso acá hay un término de la prueba de chile acá, ¿esto qué es? ¿qué es el pitero? está muerto acá está el pitero ¿qué pasó acá? ¿captó el pitero o no captó el pitero? no captó ¿por qué no captar el pitero? ¿por infección? no no infección no era boteado no era es decir, lo que es el amarillo intenso ¿cierto? lo más probable ya no se considera que tenga un pitero alterado con introducción del programa eso sí, por decir que una pequeña introducción a lo que vamos a hablar ahora ¿ya? de todo lo que vamos a hablar no estaba incluido dentro del programa pruebas de grupo pero yo sé que muchas nos preguntan por eso es que muy corto es que traen esta pequeña introducción ¿está bien? ¿tienen alguna pregunta? ¿dónde está? ¿dónde está? esta charla al inicio principalmente cáncer pero no se preocupe en el transcurso de todo el año vamos a estar hablando de diferentes ponencias con diferentes temas ¿no? todo lo relacionado no está había ojo ¿entendido? ¿perdó? ¿no ves? muy bien ¿tienen alguna pregunta? ¿no? ¿dónde está el siguiente ponente? ¿sala? muy bien ¿sala? sí el humor ustedes cuando ya comiencen a hacer su prueba de IVA también tienen que adquirir lo que es el humor ¿tienen lo que es el humor? ¿el humor de la farmacia universal? para la prueba de IVA sí que va a dar el doctorado pero la prueba de IVA es el dinero blanco común pero ciertas marcas son las que podemos utilizar ¿no? el tubo el firme pero si ustedes no confían en esas marcas ustedes vayan a el farmacia universal y tienen que comprar al 5% por favor yo he visto que ya que se pongan al 50% al 50% y lo utilizan si te pongan al 50% bien pero lo diluye y le duvas todo para una semana ¿no? lo diluye y tiene que ir a la cima de la policía hay algunos que vienen preparados al 5% o sí y cuando pongan su humor el humor sí se compra en la farmacia universal al 4% ¿ah? la solución ojo no se confundan porque sí es un humor que sirve para es un humor y la solución para la solución no es no es el humor tiene que ser el humor de la farmacia universal de la farmacia universal que tiene puede comprarlo en medio o 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 en medio la solución ¿sabien? ¿alguna otra pregunta? ¿no? ah ya eso también es importante ustedes ustedes no pueden tener su humor permanentemente en el humor una vez el humor cuando pongan su humor y así se compran la botella de un humor de un litro ustedes tienen que fijarse en la presión del simbol ¿sabien? eso es importante segunda una vez que lo ponen en el plástico que va a estar en su consultorio van a estar utilizando la lectura máximo 15 días si ustedes no tienen más de 15 días van a adoptar que todos los pacientes comienzan a beber o con propósito o con inflamación o con un cáncer porque no les va a tratar el humor de un humor adentro es porque su humor está mal no porque su paciente le esté mal ¿está bien? entonces salen de poquitos y máximo 15 días le dura el humor una vez que la hagan bien en las botellas que pueden durar la fecha no es bien el mismo humor el el así o así no no les deben durar más de 15 días porque se comienza a evaporar ustedes también huelan no hay olor ya no les está sirviendo ¿no? en una de las botellas es bastante más cómodo si van a ir estas chiquitas se van a sacar y comprar hoy se van a lavar las chiquitas se van a dar el huevo el trato y solamente sacan lo que van a utilizar más o menos para una sección ¿está bien? ¿algo más? con la prueba de Chile no se falta porque se tiene ese sistema con el trato en la prueba de Lima sí el chávez así es un minuto y se ha ido al 100 comenzando a cerrar no la prueba de lujo es inmediatamente seca el huevo y ya puede comenzar a cerrar no se espera un minuto se espera un minuto y ya no va a cerrar ¿está bien? tengo una otra pregunta muy bien entonces sin más pasamos a segundo vamos a dar la segunda conferencia nos va a hablar del psicólogo Fernando de aceptación ¿cómo hay tratados y cómo hacen que los pacientes lo tomen de la mejor manera para eso tenemos al paciente psicólogo que nosotros hay la pregunta que nosotros adelante ¿cómo se llama? bien 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 ¿se acuerdan de la la cabeza? ¿sabes? ¿no? 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 ¿Y qué hablamos de marketing? ¿Usted compra de marketing una persona que entra al marketing de un producto? ¿No? En el jabón, nada de color, ¿qué necesita? En ese caso, la hostela para marquillarse. Aparte de tener un buen precio, de calidad, ¿qué necesita? ¿Cómo? Aparte de los conocimientos, ¿qué tiene por qué habilidades? Muy bien, habilidades, ¿verdad? Habilidades personales, habilidades sociales. Eso necesita toda persona de trabajo público. Ustedes han tenido que trabajar con personas no con máquinas. O sea, no van a repartir pensores, no van a estar todo el día chateando, nada de eso. Ustedes van a tener personas y si ustedes no tienen habilidades, fatal. El conocimiento científico, ¿ustedes saben que son científicos? ¿Sabían eso? Sí, ¿verdad? El conocimiento científico no es nada sino acompañado de habilidades sociales. O sea, ¿cómo me llevo un trabajo? Yo puedo decir, ¿cómo me llevo un trabajo? Pero ven en la universidad, ¿pero cómo lo ven? Si uno sabe cómo posicionar en el mercado, ser reconocido, ¿cómo pasar? Una parte importantísima del trabajo de ustedes en el trabajo es entregar un diagnóstico. ¿A qué es un diagnóstico? ¿Ven chicas? Hay diagnósticos buenos, los bonitos, los de otros que son mejor duros. ¿Ya? En este caso, me toca a veces atender pacientes con termópecos graves, pacientes terminales, y hay que tener habilidades para entregarse a su información o para acompañarlos. Así que si ustedes no tienen ese tipo de habilidades, no van a poder posicionarse en el mercado. Todo lo que está haciendo el proyecto real es precisamente capacitarlas ¿para qué? Para que no queden de habilidades. Así que no sé si tienen pero sean buenos en su carrera. ¿Están listos? Si las sonrían, en un sitio en un lugar sonrían, salúden. ¿Dónde sale la diapositiva? ¿Mi diapositiva lo le vean? ¿Ven? ¿Quién es el encargado? ¿La encargada de la diapositiva? ¿Dónde sale? ¿No? ¿Y qué? ¿La diapositiva por todo? ¿La reconoce la realidad? ¿Lo intento? Bueno, sigamos los pasándolos. ¿Ya? A ver, mientras entrepapuyan los amigos para la diapositiva. ¿Esta acá? Perfecto. Entonces, es un documento de carácter formal donde tú vas a colocar las expresiones que tienes sobre cada problema. Es decir, sencillo. Pero, en ese informe, no solamente es leer, sino, explicar. la psicología tiene una parte importantísima, incluye el proceso de desordenamiento. Y se tiene cuatro puntos importantes. La primera, que ustedes también deberían manejarlo, describir. Le voy a describir qué es lo que está sucediendo, ¿no? Tus síntomas, tus síntomas. La otra parte, exactar. La tercera parte de la psicología es predecir, mira, esto te va a suceder. y como ya saben qué va a suceder, voy a poder controlar. En el caso de ustedes, ustedes van a mencionar a través de este diagnóstico, este diagnóstico, ¿quién va a empezar a suceder? Ciertas características de la primera, tienen que describir, pero, si hay habilidades, ¿cómo es que no vamos a mí? Si hay habilidades, ustedes van a poder explicar. Agarra el saludo a la frente de los síntomas y te vamos a realizar. Ya. Excitar. Hay muchas maneras de explicar. Una vez para mí fue chocante, en un hospital en Caracas, en Venezuela, empezando a familiares del paciente y sale la doctora y le dice, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Sabes? ¿Me he usado? Esa persona no tiene nada de habilidades, pero seguro, y les voy a explicar, hay ciertos trastornos que se manifiestan dentro de la carrera. Hay personas que estudian por vocación y otras que estudian para poder expresar las mismas características. ¿Sí? Entonces, poco a poco vamos a hablar de eso que está bien muy interesante. ¿Me vas? ¿Me entienden? Listo. El credo y el diagnóstico lo que hacemos es es la experiencia del tratamiento. Pero nada para ustedes, ¿ya? Muy bien. Sigamos por la hora siguiente. ¿No? Esto. Muy bien. El credo y el diagnóstico, miren, algo que te decía. Necesitamos para entender el diagnóstico ¿qué cosa? La inteligencia emocional. ¿Somos inteligentes emocionalmente lo que debemos en el diagnóstico? Conocimiento científico con un montón. Pero no es tener inteligencia emocional para tratar con un paciente y le has explicado con el cáncer. ¿Ya? Te pones a terminar, llenas por medio, sales poniendo o le dices al técnico ¿no es lo que tiene? A mí la desecondes ¿o no? No. Ya. Oye, el conocimiento científico no es nada sin inteligencia emocional. Inteligencia emocional. No tenés esto. Ahora lo conocimiento de emocional no es nada. En ese medio si tú no reconoces tus emociones. Pero tú tienes que ser capaz de saber de qué manera vas a reaccionar en una situación determinada. Para esto tú debes dramatizar. Miren, vas a hacer ese ejercicio en tu casa. Imagínate tú tienes un diagnóstico de ese tal persona que tiene tal aceleridad. ¿cierto? ¿Qué sientes tú con eso? Visualiza. Llévalo a la imaginación. Y todo aquello que estés haciendo multiplícalo por 10. Así lo vas a vivir. ¿Ya? Conocer tus emociones. A ver cómo vas a relacionar frente a esa situación. Segundo, autocontrol emocional. Aquí las personas tienen eso que usan para controlar sus emociones. ¿Pero el mundo no tiene esa capacidad? ¿Sí? Ahora, el esposo llega a la tarde y se hacen ustedes. Ahí se han de estar bien. Si entierta, ¿dónde está? Despertamos, ¿por qué? Para no mirar, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasó ahí en ese momento? Pelear, gritar, cañar. Pero si somos de ese instrumento, distinto, ¿verdad? Nos vamos a poner un ejemplo de encontrar los hijos. Cierta vez a mí me dio la pena una pareja y el esposo me dice que me hacía que yo le quiero dar porque ella es una mujer muy violenta. Demasiado de bien, yo le digo que de repente me toca la cabeza y me golpea y me tiran las cosas. Cuando le damos con la señora y damos esta conclusión que ella tenía miedo. Miedo de ti. Ella me está en la palabra. Ella tiene miedo. Miedo de mi esposo que conmigo la persona 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 era a través de la impulsividad. ¿Bien? Si utilizamos su inteligencia emocional esa persona va a saber cómo expresar su tema. En el final de esta sesión fue que yo le digo a mi amor cada vez que que yo le voy a estar y yo le digo miedo que me dejes tengo miedo que a mi otra persona y la situación cambió. Tú tienes que aprender a manejar y tú conoces tienes que aprender a manejarte frente a tus pacientes. Hay pacientes que no se quieren ir miren yo estaba así completito por horas llegan a 10 minutos y tienen que salir pacientes tienen que tener dolor y yo le digo pues no terminamos más de dos en la semana y eso se me me pregunta doctor yo me preguno ¿no? Hay pacientes también que te salen con cada cosa y ni siquiera tiene que responder con 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 la con acción ¿no? No voy a decir si sabes por qué va la otra pregunta es si los pacientes vienen y dicen doctor no no quiero que me dé un consejo que me dé para cada vida y usted no sé 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 usted pregúnteme sucede entonces van a ir muchas pacientes dentro de ustedes y ahora van a preguntar ¿no? ¿cuál es el motivo de usted con usted? bien habilidades tienen que tener habilidades exactamente bien exactamente que suceden estos días por favor los teléfonos los apagón ¿no? la tercera parte de la inteligencia emocional automotivación chicas también es que se hagan detenidas por favor ¿sí? si ustedes no se motivan ¿cómo van a motivar al paciente? imagínate creanse que no estoy de nada de nada de este el paciente es ahorita pero si tú te entregas el diagnóstico motivado ¿por qué? un diagnóstico no es una montaña anuante ¿ya? si te no te creas de eso sencillamente estás cumpliendo con parte del proceso entregado el diagnóstico pero tú no tienes el poder suficiente como para decir nunca nunca te vas a cuidar como un señor lo que hasta hace poco llevaba conciencia a ficción en la guerra de las galaxias a ficción que es superado de ciencia a ficción tenemos un celular inteligente un GPS el esposo no sabe lo que está haciendo por ahí localizado ¿por lo que? ¿no? ¿lo ha hecho o no? ¿sí no ha hecho? muy bien la otra parte es la inteligencia emocional reconocimiento a emociones a gps oye el paciente está llorando y no podemos señalar no puede simpatía o lo que tiene no ¿por qué quiero tener que pena hacer? porque si tú le das mal al paciente o no no puede haberse paciente segundo va a dar muy mal de ti el peor mal de mi que lo va a hacer ese paciente así que no importa lo que sucedió tú tienes que dar la talla de la app de tu consulta de tu consultor así no sabe que voy a tener mi madre el día sábado y el día lunes desde el departamento tenía pacientes yo seguía trabajando y uno de los pacientes me dijo me dijo ¿sabes qué es lo que pasa un momento? lo que sucede es que yo no estoy en condición para ser feliz ¿sí? ¿y tú sabes lo que a mí me ha sucedido hace unos días? hace un par de días que te camino yo realmente no estoy en condición para tener pero tengo la responsabilidad de tener tengo la responsabilidad de ser feliz a las personas que están a mi alrededor así que no me vengas con eso que no estás en condición pues sí las condiciones porque vengaste con tu familia con el enamorado con el esposo con eso no me importa no estás en condición pero tienes la responsabilidad de ser feliz ¿por qué? porque le hiciste esta carrera o sea tú elegiste trabajar con personas o sea tú elegiste trabajar en una bodeguía no se te atendió tú elegiste estar frente a la persona es más tu carrera está relacionada a la vida ¿ustedes han dado otra de eso? ustedes son personas ustedes están en ese mundo para relacionarse con la vida para entregar vida para recibir la vida de las personas así que están totalmente motivadas estamos hablando de reconocimiento o de emociones ajenas de la tía y vamos a estar con las habilidades sociales comunicación y saber comunicar ¿qué haces tú como tu asistente la atendió? ¿qué haces tú? ¿cómo va a ser? eso no sucede aquí ¿está bien? no ¿está bien? ¿tú no? ¿tú no? ¿tú no puedes invalidar las emociones agentes si tú quieres diálogo un cliente con validar entonces cuando este tipo de cosas sucede ¿cuál es la palabra más? compren ¿ok? señora compren como se siente si la chica se pone en el aula porque la norma es un diagnóstico difícil con estas mujeres no sé cáncer se puede ya a ver la chica se puede llevar ¿qué es eso? mira lo diferente vamos a empezar un poquito a ver compren una medicina ¿sí? realmente el ser humano se siente un comprendido ¿por qué quiere reservar las noches el ser humano? porque sigue que nadie se siente solo ¿sí? por eso a veces nosotros tenemos un comprendido y en esos momentos tan difíciles de ser diagnosticado con un cáncer con VIH la persona lo que más desea es ser comprendido entonces ¿cuál es la clave igual es? no no ¿cuál es la clave? compren y lograr la terapia ya cuando el reposo tiene un alentro ya se desea un comprendido que es eso no es que se le demora conmigo un amor que es un amor completo que no se sabe coser muy bien la cilindra es así ¿perdón? ¡ay! no se puede comentar que no fue lo que se le demora sin tener pues se le demora muy bien la segunda es el óptimo mira se ponte una colorita emocional y se despegó loco no es mentira o de repente esa fría para expresar emociones esas personas que no pueden decir ya porque quiero expresar emociones a la existencia a esa persona se le llama analítica es emocional es verdad había que ser la intención ¿ya? porque no se dice el retorno para decir te quiero o para expresar te quiero ¿ya? entonces sí para él alumno que no tiene esa capacidad de decir esas cosas de ser parte de la actividad y de la terapia si eres muy chica necesitas de la terapia ¿sabes qué es que nosotros nos criamos? la persona es un psicólogo y nunca puede animar ¿sí? entonces no hay nada de más no hay la tarjeta no hay que ser teatro como cancha con ustedes ¿sí? tercero reconocer el derecho en ti ¿se acuerdan lo que le dices? la paniza lleva la iluminación ¿ves? imagina cómo le sentirías tú si te hagas el diagnóstico cómo le sentirías tú el diagnóstico el diagnóstico la cuarta en el diagnóstico del diagnóstico respeto al paciente fue porque a la pasadita porque estabas apurada para el diagnóstico lo que te sucede no tu paciente merece el diagnóstico debe ser que iba a señalar debes hacerlo pasar al consultor determinada que está la asistente que está la colega no señor eso es la cosa entre tú y él ¿sí? no hay nada puede saber eso así de la esa su pre debe ser el diagnóstico por teléfono eso no existe porque de repente la persona es personal de repente el diagnóstico le pidió que tome un altavoz el teléfono así en privado te llama doctor ¿cuál es el diagnóstico? se le dice que tiene la duridad consulta tiene el consultor es una cuestión ética me imagino que es adentro del código ético de ustedes ¿sí? van a dar clases y se hacen algo diferente ¿sí? hay pena no hay pena ¿verdad? siempre cuidado la otra parte la técnica tú y el paciente debes estar sentados cuando estamos hablando de crear un diagnóstico por ejemplo en casa en un mediante ¿no? cuando el tema es muy difícil procura que el paciente esté sentada eso le va a dar más cantidad a los últimos tú también debes estar sentada está la técnica del espejo para darse la confianza en las personas esto lo utilizamos en el caso ¿qué es la ley de internet? y meditar los movimientos de la otra persona ¿ya? entonces si vienes a sentada también te vas a sentar ¿por qué te vas a sentar? ¿por qué le vas a sentar? ¿por qué le vas a sentar a la paciente y se siente? mejor dicho ¿por qué se puede desmayar? ¿por qué le vas a sentar? si vienes a juntarme eso es necesario pasar por aquí ¿qué tal si tu paciente se desmaya? ¿ya? entonces te vas a sentar un tiempo para eso no te vas a poner el pobre porque yo estás un minuto ¿ok? toma asiento por favor a ver voy a leer ¿no? no y esas metáforas de esas de esas de esas de esas de ese punto de la medalla de poder estar tú tienes que ampliar ¿no? ¿no? tú no estás entiendo tú no estás entiendo esoterismo tú no estás entiendo religión no estás entiendo nada de eso se tiene que ser profesional ¿a qué se está pagando? ¿para qué? para entender un resultado no para que le des una conferencia motivacional en ese momento eso es el juez pero tiene que ser que la señorita ha dicho lo que sucede respira profundo cálpe mantiene contacto visual con el ¿por qué? porque si no te sale el género te recuerdo una ley en un accidente oye esa chica ya sabe lo que le vas a decir ¿ya? si la tienes a su hora si la tienes en una persona que está que está nervioso y la lejos de siempre esa chica ya sabe lo que le vas a decir así que lo van a dar ¿ya? ¿claro esa parte? ¿sí? muy bien vamos a empezar con esta parte aquí lo que dice no es una cordilla solamente es un informe ¿qué dice a los aires? ¿saben qué es esto? ¿quiénes saben qué han dado las especies? ¿correcto? ¿alguna? ¿quiénes saben qué es lo que dice? sí muy bien los científicos han clasificado un grupo de neurones con el nombre de neurones espejo la neurones espejo está relacionada con el proceso de edificación ¿y cómo se presenta en el proceso de aprendizaje? está presente en los seres humanos y en los animalitos ya por ejemplo nosotros tenemos un grupo de balas que van así y la primera patita es y la primera patita va a aparecer hasta la última patita ¿por qué eso? eso es la última patita ¿por qué? a ver por invitación ¿y qué pasa en el grupo? ¿cómo? ¿fuerte chica? ¿no es fuerte? no hay ¿se salía de grupo? ¿qué pasa? ¿se salía de grupo? ¿se salía de grupo? ah se lo comieron de no mentira ¿qué? ¿verdad? muy bien entonces ¿imitamos para qué? para sobrevivir así estamos diseñados los seres humanos ¿a qué imitamos? ¿qué imitamos? comportamiento ¿no? imitamos modas ahora ¿cuántas veces vamos a salir de esta parte al tema de la salud? ¿cuántas veces ustedes no me escuchan esto? oye ¿como la gente está en la vida? ¿no? 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 entendí usted qué sucedió? fue la manera como se distribuó el diagnóstico y la forma como la persona recibió ese diagnóstico ¿cuánto? tú das una información cuando tú entregas un diagnóstico también haces que las neuronas espejo se fijen en aquello que llama su aluncio y aquí un diagnóstico hay dos caminos salud o enfermedad ¿bien? entonces esas personas que acaban su condición después del diagnóstico ¿qué pasó? se incendieron sus neuronas espejo y inmediatamente empezaron a evitar la enfermedad porque ellas empezaron a pensar ah, tantas personas que primero no tienen su muerte ¿sí? entonces cuando hay este comportamiento ¿qué sucede? el sistema inmunológico gana y como consecuencia la enfermedad amanece pero tenemos también cualquier información de lo que llamamos las curas negalosas ¿sí? que hasta el momento no sabemos cómo pero la persona se recuperó se sanó ¿qué pasó con esta persona? mediante el diagnóstico sus neuronas se activaron hacia el lado de la sangre empezaron a evitar el comportamiento de una persona sana el sistema inmunológico subió y el tratamiento que le dio al especialista su duro entonces cuidad ustedes tienen un papel importantísimo al momento de entregar el diagnóstico ¿sí? por eso el principio es que no no puede entregar la muerte ¿no? ustedes están guiando a esas personas hacia el camino de la recuperación que tú comprendes que se siente mal pero que es declarable que en ninguna parte de ese argumento dicen que nunca se va a conseguir la solución sencillamente dice que por el momento no tenemos una respuesta y por ese tiempo de la tecnología todo lo que tenemos en este momento hemos superado la ciencia de esa visión hay que ser como sucede ok ahora aderencia al tratamiento aderencia al tratamiento helar mutarse ¿ya? si yo paro y el tratamiento con otro elemento que se está para curar o aliviar una enfermedad ahora para que un paciente se adhiera al tratamiento tú tienes que ser un buen entrenador tú vende salud ¿ya? tú vende salud entonces tú tienes que saber vender salud tienes que saber cómo lo vas a hacer ¿sí? ¿para qué? para que el paciente diga ah ok me conviene curarme porque ojo hay pacientes que inconscientemente es en el salvaje ¿por qué no se vende el tratamiento a algunos pacientes? ¿por qué les conviene estar enfermitos saber eso? ¿por qué les conviene estar enfermitos saber eso? porque no llaman la atención evitan responsabilidades evitan que la pareja no deje evitan que los hijos no dejen evitan el trabajo evitan las acciones infinitas entonces la enfermedad se convierte en aliado ¿sí? por lo tanto cuando tú le digas tienes que aliviar al tratamiento tienes que dar un porqué ¿por qué? me dicen tengo un parito una cosa para aquí o sea que me ofrecen a todos los adictos ¿sabes? tú le dices a un adicto lo dejes de consumir ¿qué es así para ti? si yo sigo haciendo bien es por eso que muchos programas de rehabilitación no funcionan con los adictos porque no ofrecen nada o sea que no les digan 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 ¿ya? perfecto la siguiente ya por lo tanto hay que hacer también a realizarse tener la disposición previsión y ser sociotipo ¿no? tiene que hacer una conexión con el paciente vamos a ver la siguiente importante porque el mundo no se vive hay dos motivos internos externos no dejen los problemas familiar en la religión en la economía en los personales en la comodidad eso que en ese momento hablamos se va a soltar el confort eso que tanto la escuchan en la televisión ¿de tal? lo que es ustedes lo que sale en la televisión un poco conocimiento sobre el tratamiento si tú quieres que se adhiera en el tratamiento en qué consiste en qué va a conseguir una mala relación con la obstetra en el tratamiento en ese caso si le cae mal al paciente no te vas a hacer caso ¿no? por un tratamiento psicótico por eso le ven a fin enviar a sus pacientes en la consulta ¿qué haces? a ver qué es lo que está sucediendo para qué se han evaluado y el desconocimiento de la realidad de la enfermedad ¿ya? eso nos implica un cambio en el adericio va a cambiar su modelo de pensar sobre las relaciones sociales y la parte física ¿no? ¿cómo lo están? ¿puedes tomar una pregunta de eso? ¿me han visto? ¿es que es un pequeño test que se usa en ese curso? va a ser que una son de la pregunta no sea favorable y el paciente no está ahí mismo nos utiliza que no ya esté bien ¿sabes? voy a aprovechar para la mamá no sé ¿sabes? ¿ya? ¿cuándo estás con la mamá? ¿ya? ¿todo tomamos uno? ¿sí? pasamos ya uno a ver vamos a tocar ahí está el nombre el laboratorio ¿sí? ¿sí? uno dos tres ¿pasamos? pasamos para que ¿cómo tienes que motivar a la gente de tu paciente? ¿ya? ¿quieres hacer el diagnóstico que esté convencido en el sistema de un tratamiento debe informarse sobre los beneficios el tratamiento establecer el objetivo principal que es generar salud desmotivarlo y desexplicarle las estrategias y pasar inmediatamente a la salud vamos a ver ya casi para terminar eso es lo que sucede pero también ¿o no? es interesante en datas de travesar los pacientes de los diagnósticos la primera parte de la relación no como hacer seguro doctor usted se ha equivocado y se va a ver una marca perfecta ¿sí? eso no es una cosa ¿sabes? ¿se piensa polímpico que no es un diagnóstico que no ha habido? es un mecanismo de expresa la relación no está se han equivocado por eso ¿no? ah y aquí está se han equivocado ¿no? pensándote que va a ser que la paciente informe enorme de lo que adorme negaba la verdad de acaso pensándote así es la que hará fuerza el problema ¿sí? la otra la segunda parte es la guía el paciente se va a enojar se va a enojar con con ustedes ¿no? depresión de cierta manera que algo que algo malo como en el lugar y que no lo la atención bien sienten que sus familias también van a poner como si su problema no existiera solo por eso ustedes son una parte importante en todo esto deben comprenderlo ellos ya se sienten comprendidos en la casa depresión llorar se refiere la posibilidad de la fuerza para luchar no encontrar alegría en nada estos sentimientos son autodestructivos y el peor en el caso esto cuando les van a hacer unas intervenciones ¿no? creo que ustedes se están en parte de ¿eso es así? ¿sí no? ¿sí no? ¿cómo se basó? bien ¿no? ¿y está? ¿no? ¿y está bien? ¿y está bien? ¿ya no sé que se da en la casa ¿sí? ¿ya no se la pedimos de serie? bien para que entiendan un poco más la chica en la parte de aquí para que se explican los seres es necesitar pero muy muy bueno muy bien ¿la cuanta parte negociación? ¿eh? ¿está mal bueno? es interesante porque aquí no puedes perder el grupo así en esta parte de aquí en esta negociación aparecen los chamales la bruta es que no es un trabajo por eso es que no no te curas ¿sí? ¿no? entonces aparece por ahí el otro que es imposición de mal también ¿no? que acaba hablando por ahí que la organización mundial de la salud ha prometido la organización mundial de la salud aprueba ¿ok? apodiar a la investigación de cierta correcta pero no ha dicho que es imposición de mal contra el abierto sigue cuidado aquí si hay muchas personas que van a negociar con el espíritu de fulanito ¿ok? por ejemplo que cubra este problema a punto de hierbas de otro lado sí que ya está que ya está de nosotros pero ella ¿cómo se arrepentía? porque ella le dijo al abierto que no que yo creo que sería el tratamiento tradicional que ella se iba a sacar como una turista ¿no? el cáncer se reú con lo de cuerpo y fue eso así que cuidado por estar refontando también cosas que tú no has comprobado que tienen un carácter científico nada de las campañitas que los recalen ciencia es ciencia donde tú lo pongas ¿ya? para que te den un carácter científico ha sido comprobado concretado sistematizado para eso es genial ¿cuántos años se tienen ustedes? 5 años 5 años para decirle todo lo que tiene y en la vuelta que lo dice que lo hace ¿ya? se descanse en casa con el trabajo por favor y acá lo que dice ¿no? hacer un compromiso con la realidad si practico más claridad natural también vienen esos eventos de la vida ambidad rosa ¿no? el sentido de la vida es porque el espíritu usamos la vida es mentira ¿ok? quita de eso si practico un estilo de vida totalmente saludable si sus emociones son correctas pues eso no vale lo que pasa en un sobrecito y dentro la bolsa ¿ya? recuerda que la enfermedad no acepta con resecas o hormos el país necesita liderazgo de este económico para comprar sus medicamentos la química la química parte de esta etapa es la denominación la aceptación ¿ya? en este etapa el paciente acepte que tiene un problema que le da con que debe reconocer de su curación realiza la comprensión de su condición y de su compromiso disciplinado de manejar ahí donde la culinidad esa razón una vez que acepte que es aceptable en resistencia va a recibir por completo la situación ¿tú podrías desarmar esto? ¿desde ahí? ¿de dónde estás? ¿no? ¿qué tienes que hacer para desarmarlo? el similio ¿te entiendes? ¿te crees? y tú lo aceptes tú lo recibes ¿ya? perfecto entonces lo más importante mi nombre de teléfono es la página web chicas un gusto como siempre estar con ustedes fuerte a los los que les se ve muchísimo un fuerte aplauso para Fernando Lega hola por favor también empezamos en realidad de mis afectados por tu presencia sabemos que vamos a aportar toda esta esta acción contigo ¿no? está comprometido ¿verdad? comprometido un aplauso gracias 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 bueno chicas y las vamos a hacer un pequeño dos hermanos de sus asientos voy a dar un pase a nuestra invitada el día de hoy que es la responsable que hoy tengamos este compartir no se ve quiero invitar al laboratorio que el día de hoy nos está Katia Pachico que el día de hoy está con nosotros un fuerte aplauso para Katia muchas gracias a Katia por tu presencia ¿sí? ¿qué fue la conversación? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿qué? ¡ah! es una hija ¿qué tal? no me encanta que me ha enseñado haciendo el laboratorio que así y en esa comunidad quería dar las gracias a todo el consejo y a los representantes de los colegios para que se ve un poquito para que se vea ¿no? nosotros siempre hemos tenido a apoyar a los colegios durante unos años atrás cuando estamos retomando las lesiones y de alguna manera quería agradecer al tiempo que se vea con las organizaciones ¿qué tal? ¿cómo estás? el día de hoy les estoy dejando unas bolsitas con unas muestras pedidas en el laboratorio sencillo en la cual les estoy poniendo un producto importante que ustedes manejan para los pacientes es lo que buscan ustedes con sus pacientes que estén mejor que tengan un embarazo saludable con todas las vitaminas que requieren es un puesto más de las vidas ¿prescribe más de las vidas? arriba ¿prescribe más de las vidas? un aplauso para más de las vidas la segunda me acuerdo que tiene ablandador es para evitar el seguimiento que se ha puesto todas las vitaminas dentro de la fórmula y lo usa todo porque va a ayudar a las vidas también se está poniendo a la visita un producto que se llama pirilio ¿por qué pirilio? pirilio solamente es que no se utiliza sino que digamos como un analgésico de las vidas urinarias la verdad es que un pirilio que les da a ustedes si estén en un nuevo objetivo la paciente puede ir tomándolo no va a afectar el examen y de esa manera va a sentir un poco el alivio ¿no? como los intentantes pueden prescribir las dos juntas cada dos futuras no hay ningún problema y eso va a ayudar a darle el tenero ese esfuerzo también utilizó este asón y conasón para todo tipo infecciones vaginales ¿no? ya sea por ticomona ya sea por táctica ya sea por este largaré y también se muestra otros productos algunas de los procesinos que es nuestro grupo y nos miramos se poniendo nuestro nuevo producto Madre por DHA que no sé si lo conocen es nuevo en el básico como lo hemos lanzado viene el Madre por DHA con todos los ácidos esenciales omega 3 omega 6 omega 9 para ayudar el desarrollo es de edad del niño el desarrollo psicomotor la sanidad normal porque algunos pacientes creen y piensan que es necesario darle al sorpreso pero también tenemos la opción de madre y por mucho con la de madre no aburrida tiene tres presentaciones de madre por lo que se hace ¿ya? y también nos hemos puesto un máximo plus que es la ciudad de los que es la ciudad de la niña yo quiero hablar directamente con ustedes formar una alianza ayudando mutuamente de una manera para que ustedes también tengan armas porque tratan los pacientes como productos de calidad como son los productos de la hora que son los productos que son fabricados acá en el Perú ¿no? y de esa manera pueden darle a los pacientes todo el suporte necesario en esas etapas y en realidad en todo el periodo de la mujer desde la etapa inicia la relación sexual están envasadas hasta la etapa de primaria y en la pausa que también tenemos para ellas nuestro producto Guarni ¿no? Guarni la presentación de cárcel de psicólogos todo lo que se hicieron que hemos que hayan diferentes productos para que una manera se caen con eso poco a poco no se van a el producto que nos vamos a hacer bueno eso sería todo con mi parte yo quiero agradecer de su tiempo que no son los mentes que sacan mi costado para manejar también la línea ginecológica tiene una amiga para que te requieran algo nosotros lo podemos llevar en el día de nuestros presentantes médicos a sus consultorios llevarnos a la pasta de la lista y podemos hacer todas las actividades directamente con ustedes nuestros centros de trabajo si ustedes manejan el centro de salud o también trabajan en la hospital donde realizan actividades como psicocortiladas hacen sus clausuras hacen cursos tienen también el día de la maternidad saludable o también apoyarlas al también no sé de la nuestra médica o no sé qué para su paciente nosotros tenemos la alianza gracias por la confianza en los productos y un aplauso fuerte para ustedes también muchas gracias muchas gracias un fuerte aplauso para poder pedirla por favor a ver continuando con la capacitación voy a dejar al micro al doctor Manuel de la cual pido un fuerte aplauso aplausos aplausos Bueno, bueno, gracias. Vamos a ver. Vamos a decir, hay una prueba de detección visual, la prueba de detección visual, que usa el ojo del nudo, es el Shia, el Iva, el Iva, o sea, es la inspección visual, no es el técnico, o es el I, es la inspección visual con rubor y violina. Y son las pruebas visuales de detección, que es diferente de las pruebas moleculares, ¿no? Entonces, estas son las características de diferentes pruebas. Ustedes tienen la psicología, la ADN, la inspección visual, Iva, Iván, la psicología de la zona polar. Entonces, por ejemplo, psicología puede avanzar en una sensibilidad moderada, especificidad alta. Tiene de preverse a la cabeza, ¿no? Tiene de preverse su sensibilidad alta, de eso vamos a hablar ahora. La especificidad es moderada, similar, no pasa. En las visuales tenemos que Iva, y el I, o sea, el Shia, su sensibilidad es moderada. Y su sensibilidad es moderada, y va, obviamente, es magnificada, o sea, yo agarro, lo miro, pero pongo un lente, o pongo un microsoft, o algo, incluso un avión, una cocina en costó, que lo decíamos antes, es magnificado, le da esta sensibilidad y este pesito. La cocoscopía está baja, miren, los que usan de una copia, y si es, o sea, que no se considera una restricción, la vacuna, no se mandó otro fenómeno, y que debe usar la cocoscopía, no se han quedado, por eso. Y miren, por eso, y claro, cuando duramos un copia, digamos que en un ojo, mi tono de consumo de un copia, y claro, la cocina entra media hora. Y la zona polar es, era muy alta, prima lo que es la zona, con una roca que hay, y en un monitor está abriendo los cambios que tienen las cerdas de acuerdo a lo que le capta la zona polar, eso no, eso está en un libro, pero no se usó ahora hay otro medio que hace poco en Estados Unidos que usa la determinación de polar bueno, pero vamos a ver todo lo que se robó ahora, yo tengo que hacer unas pruebas a ver a ver estos son los exámenes que yo tomo a las obtengas cuando la universidad me hace enseñar el IVA así que a ver o sea, acá se puede ser antes de un universidad ya, miren es un juego, ¿está bien? es un juego, ¿está bien? ¿hay tránser? ¿no hay nada? ¿esos son los que tienen que aprender? ¿y ahí es un IVA? ¿está bien? ¿qué matito? no, se va a ayudar no, entonces ¿vengan el criterio nada? ¿se mete al canal? se mete al canal entonces ustedes con eso ya están haciendo un diagnóstico inmediato o sea, cuando ustedes tienen un gran centro del canal que puede ser un plenástico o es una visión positiva y un plato para eso es el mismo eso lo pueden hacer dentro de un coño que no trabaja pero deben usar el chi que es el plenástico un antéctrico un antéculo y una compara de ganas que tienen un poco de sieme de sieme luz blanca o luz de la vida ¿saben de dónde? eso hay cáncer cuando nosotros se imaginan y dicen descansa o no descansa al ojo no hay cáncer ¿no? ¿dónde acuerda? y ahí ese es positivo miren el blanco también ese es el blanco y uno busca y el blanco no blanco lo tiene no lo saca y deja va a decir es de la cámara eso es lo que tenemos que entender es de la cámara o no es de la cámara ¿no? es de la cámara o no es de la cámara si es de la cámara entonces ustedes no van a contar con yo entonces ya vamos a contar con yo en realidad en un diagnóstico inmediato la señora sigue sentada echada en la en la carnilla y ustedes ya están diciendo en la carnilla ¿qué es la carnilla? otra ¿qué es? normal vamos y ese es anormal ¿no? entonces es positivo el 10% de los inlas son positivos ¿entro? ¿entro en el canal o en el canal? ¿dónde lo es? es de los delitos ¿entro en el canal? no en el canal entonces si no es del canal lo tratan inmediatamente no tienen que mandar a la señora que regrese con los resultados bajo la importancia de la diosa esa es la importancia de la vida ¿dianóxicos inmediatos y tratamientos inmediatos? no porque si se va a la señora regresa ya otro es que ahí ahí está ¿no? Pues bien esa es la misma es la misma ¿no? entonces ¿sí? ¿no? ¿no? ¿sí? 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 ¿Está mejor? ¿Qué no pasa? ¿Veis? ¿Qué sería el acero céptico? El normal es el activo. ¿Se da cuenta? No hay. Aquí está, pero ahí está en el interior, sin acero céptico. Y eso es un acero céptico. Esto no es nada. No es blanco. Es muy técnico. Eso no interesa. Entonces, ustedes decían, se entienda en una misma sesión. Ya, otro. Esto es un ruido normal. Normal que no es un ruido primario. No es un cáncer. ¿No? Ya, eso es sin acero céptico. Le aplicamos al acero céptico. Está. ¿Ese es positivo? Sí. ¿Se puede ser cáncer? ¿Seguro? ¿No? ¿Puede ser cáncer o no? Puede ser, yo no lo sé. Pero no lo trato de ese rato. Porque es muy grande. Yo he ido a mi casa acá. Acá hay una animación. Y ya no es tan cristiana. ¿Entendió lo que? No. No sé. Ya no está cristiana la elección. Entonces, yo no lo trato de ese sitio en ese momento, sino, les tomaré una biopsia, les diré, señores, señores, no hay que ir a usted, a los otros, que es una santa especialista en la teoría. Es diferente a los otros pueblos. Es diferente a ese pueblo. No. Es la... Que no hay nada. Aquí hay algo que hable nada. Esa es una. El tipo es la extensión y barato. La situación es que se aplica por un momento y todo. Y que nos permite ver criterios blancos. Bien blancos. Que son las luces positivas. En un IVA no hay. Les diré, no hay ningún, no hay todo, no hay un IVA. Hay positivo o negativo. O sospechoso. Esto es sospechoso de cáncer. Esto es sospechoso de cáncer. Yo no puedo decirle cáncer, pero a mí me llama la atención. ¿Qué cosas? Esto es de cáncer. Acá hay una lesión. Y aquí también. Acá hay un montón. ¿Está verde? Siguiente. ¿Qué es normal? No. Entonces, ¿le ponemos a eso así? Es cuestión de aquí. Miren el plano. ¿Seguro? ¿Están dando como la anterior? No está. Entonces, a esta señal, ustedes me van a decir, sí tiene una lesióncita ahí, pero pina, se dentro de todo el momento, se va a decir la lesión. No está blanco como la anterior. Y si se lleva. Entonces, el libro es un procedimiento de dirección visual. ¿Por qué? El libro es un procedimiento que no tenemos que aprender. Bueno, si tenemos que abrir las imágenes, que es la más o menos. Es un procedimiento de la mañana. Entonces, pero ahora. Entonces, ¿qué es eso? ¿Puedo tomar? Bueno, hay unos hijos de Tenga, que le llaman, ¿qué es lo que llaman? Tenga. Es un poco la boca del pescado. ¿Está muy bien? ¿Ya? ¿Lo empujamos hacia acércico? ¿Es largo? ¿Es medio largo? No es tan largo, pero tampoco es tan grosadito. Está en medio. Entonces, hay que usar las tonalidades. Uno tiene que aprender las tonalidades porque uno para hacer todo lo que se puede hacer si uno no iba y no piensa las tonalidades. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Al revés no? Porque si uno tiene mucho tiempo, ¿qué es lo que se hace? Entonces, es también negativo, si uno no tiene que uno se necesita. ¿Ok? ¿Qué es lo que se hace? ¿Una nitroplasia? ¿No? Hay temor, miren que es simétrico. Lo que es acá, es acá, y lo que es acá, es acá. Es simétrico. El cáncer no es simétrico. El cáncer no es simétrico. El cáncer no sabe que es simétrico, que es más cañado, menos va acá, no quiere. Entonces, es una lesión por lo de rojo que le cortas. ¿Cómo haces el cáncer? Está. Es el cáncer. Es el cáncer. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Lo van a tratar? Entonces, la verdad, con el triunfo, ya entra el canal. ¿Entra el canal? ¿Cuánto es el edificio? ¿Quién? ¿Se mete? Y está adelante, que no le va a alcanzar la pregunta, se da cuenta que se le mete para atacar antes de irse? ¿Qué pasa con él? Entonces, le damos a enseñar que él vaya a hacer el reglamento conmigo de la ciencia. Entonces, yo les traigo estos ejemplos antes de la teoría, porque hay un señor que decía que la teoría va a ser el cáncer. Y si no hacemos la práctica de IVA, por más conferencias que veamos que IVA, nunca vamos a necesitar para qué sirve IVA. Entonces, después de eso, ese es el punto importante. En el IVA nosotros vemos esta área que es la zona de transformación entre la unión que estamos por una ¿no? Y acá digamos que no mantigo pero y la nueva de esta área se llama zona de transformación y es lo que es la zona de transformación y en el IVA que tiene esta área de dos metaplazas la metaplaza tiene una otra que se acerca a lo que es el estereo matrimonial y la metaplaza a la vida de las demás es periférico. Entonces, la condición para ser IVA se vea y a una mujer de 60 años no se vea. Entonces, se viva la mujer y la persona hasta los 49. ¿No ven? Felicenetra y no lo vamos a decir. Nadie debe ser viva después de los 49. ¿Dónde lo que se ve? y quien hace no está haciendo nada más por eso. Entonces, esta es, por eso se llama visual. ¿Y por qué? ¿Cómo se encontró el IVA? ¿Qué pasa? Porque los toposcopistas estaban viendo cuando el IVA tomaba la biopsia o se tomaba un toposcopio y lo miraron y lo vió y lo miraron. No lo miraron. Así se dio su cuenta que se podía mirar. Es orgánico con el IVA. Entonces, el IVA es el estudio de la sobretransformación que es la A de la sobretransformación que también es parte del estudio de la BIDI. O sea, de Chile. Ahí está. El IVA es una alternativa y se ajusta a nuestra herramienta inmediata. Es positivo o sea, ¿no? Que el problema del IVA es el control de calidad. No hay un control de calidad que es subjetivo porque para mí es más tonal para ustedes que puede ser un antropoteno. Pero ¿qué es un antropoteno? Hay varias diferentes tonalidades de un antropoteno. Entonces, es subjetivo y este es un relo. No debe ser de 30, 50 años. ¿No? Y que para población es difícil acceso. La situación es que no puede ir al IVA. ¿Y por qué? Porque está dentro de la filosofía que debe ser el talento de mí cuanto antes mejor y cuanto más cerca mejor. Bueno, si yo ya me va a dar mi trabajo, lo más rápido más extrañado es que cuando me quedo o sea más cerca. Pues ya no está en el tiempo cuanto antes y si yo le digo señora usted tiene un 1 y 3 países arriba que va a dar y es el túnel pues no estoy buscando porque no está cerca del mejor. Y si vamos a solucionar con la tasa del Perú es mientras más cerca del mejor y mientras más 5,4,4,4,5,5. Y eso es lo que lleva pero no es el chile de mí llámate que llaman chile y yo se va a llamar bien ya pero bien entonces ese es el asunto que piden que el IVA hacen y sin de las lesiones sin aumento y trasladan las alteraciones de la laboratoria no futbolia porque en la laboratoria ustedes van a ver el papá Nicolau y ahí se van a mandar esas alteraciones psicológicas que el doctor usted tiene que verlo en la escuchanza esa es la gran diferencia entonces la fortaleza es sencillo, barato no, aplicado en los primarios de salud resultado inmediato solo una visita no, no hay vacío no hay vacío especial una barata, una barata de lazo una camilla un efectivo, un soco, un algodón y así se hace la fortaleza ¿quién no lo tiene? su doctor su esposa pero también tiene limitaciones ¿no? que es necesario enseñar en forma uniforme no podemos decir vamos a hacer una ahorita vamos a ver el tipo así y a mañana acepta en el cárcel no es cierto no es cierto es en nosotros que nos trabajamos un curso que por lo menos no se tiene 5 y 10 con la formación del coaching con el bien y con el baño y eso lo que está enseñando a nosotros también en la semana un curso basado en eso que ahora está en un live bueno ¿cuáles son las representaciones no hay mujeres cuando nos vamos independientes del colegio yo soy que se me va a ver que iba a poner por lo que es pero es una más definida ni es pues su experiencia va a ser diferente a la mía que lo activa porque el dependiente del colegio es limitada a la experiencia del colegio no hay participación si ustedes ponen una lucha también hemos hecho un salido ¿no? en la época terminamos un dos más dos 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 en el 99 y todo estaba como un método de discriminación ante la presencia fue en el 90 entonces determinó que en 1921 mujeres el PAC detectó 38% y el PIB detectó 84% y se trató de y el otro punto importante de su trabajo fue este que cuando él le decía que el 26% del PIB se trató de revisar no regresar y cuando él le decía que usted tiene un IVA positivo no solo se trató de revisar el 2.3 porque él le daba inmediatamente el resultado o sea, bueno en el mismo momento usted tenía un vestido de expresar pero cuando usted le daba mucho no, de expresar no, entonces eso fue que es un cataracto de la carga de la felicidad el primer curso que le daba de IVA en el primer curso de la historia de la historia porque hay personas en el 97 entonces él trabajó el trabajo que le daba en la historia o en el dos años después entonces el problema es ¿a quién enseñamos? ¿cómo enseñamos? ¿y cómo regresamos la supervisión para que los pacientes de la distancia no se acuerden? estamos convencidos que el IVA tiene que enseñarse con una metodología de exposición a casos positivos que no a casos negativos que no a casos cáncer tienen que comparar el cáncer con la normal tienen que comparar el IVA negativo con el IVA positivo y esos son los elementos donde llegamos pues 30 veces por día que tienen un IVA positivo a los que no da ser el IVA positivo donde tengamos 10 casos de cáncer ¿por qué no hay cáncer? ¿por qué? cáncer es chiquito es grande grande es todo el mundo de aquí un chiquito es pequeño y la segunda visión tiene que haber más estén que nosotros sigamos a recursos humanos entrenados para ver cómo trabajan y eso lo hacíamos nosotros yo me he ido a Guadalupe las ustedes que estaban ahí que estaban haciendo IVA que estaban grandes como lo hacían después de eso nos fuimos a les divenen una computadora 30 imágenes de IVA y comencé a pasar de esas cosas que se pasaba a ustedes entonces ellos decían si no hay un activo si no hay un activo no hay un activo no hay un activo eso tiene que ser una desgrada que la única fuerza forma de reforzar el reconocimiento no hay control de calidad la mujer tenemos que ver cómo se trabaja cuando tienen alguna duda ella les llamaba a ver ¿qué le parece el estado? en 30% en 20% y ahora yo le decía ¿qué le hagan? 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 Tiene que haber programas diseñadas de acuerdo a la región, en Pujo, en Iquitón. Supervisores y promotores, siempre hay promotores. ¿Quiénes nos van a enviar a los recientes? ¿No? ¿Cuáles? No nos hablan ni mujeres. Entonces, ahí está, los centros de capacitación. Así hemos enseñado, miren, acá hay unas tarjetitas que recomendamos. Acá están las tarjetitas, acá no hay nada que decir. Acá no hay nada que decir. Yo estoy leyendo que tenemos como siempre que está detrás. Hay modelos técnicos, a ver cómo es el pelo. Hay... ... 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 no toda exclusiva por eso es que una de las cosas una de las cosas del IVA es que ustedes no pueden no pueden promover también el IVA y eso es el modelo peruano ¿qué se decía? el IVA afuera diría positivo es negativo o nada ¿ok? si es positivo desde el IVA la terapia no tratan si se dice que la terapia no tratan si no es el IVA la terapia no diría para el cuerpo y Dios si es venganza lo tratan en el segundo o primer momento dice la prescripción o conocido si es cáncer lo eliminarán incluso el tercer estado y se depende de esa diversión de la filosofía y Dios se ha tomado lo pasará ese es el modelo peruano pero el segundo dos dos se paga con el que lo hizo ¿porque? porque no teníamos mucho igual que lo que está contando entonces seguimos sin la regla ¿y eso? a ver, ¿qué es? su cuello así dentro de su cuello normal ok es el mismo cuello o no se ve en la cuello dice eso para decirlo esquiva esquiva es el mismo cuello es el mismo cuello es la otra parte entonces no tenemos en nuestro país también que pueda tener un empleo integral nosotros enseñamos no es no es nuestra parte por eso muchas de las las de nosotros los especialistas son de nosotros es un empleo no es entonces Colombia ha tratado de ir ningún otro país de América Latina ha tratado de ir ¿y por qué hemos tratado de ir? ¿por qué nosotros dejamos el piso? ahí está esto es un normal y ahí ven como el piso es el mismo ¿cómo interpretar estos colores? es legal y es fácil interpretar ¿por qué? porque este es el criterio que vamos que no es ni seguro con dios la parte de la transformación en aire detrás de un piso no es el piso entonces la flor es de mostaza entonces eso es un limbo y positivo está bueno cuando nosotros comenzamos a trabajar limbo y usamos el color entonces la gente no quería ser limbo porque no querían tu color se ha conseguido el color es difícil de limbo mucho más difícil que la o en humo pero es que hay esa ahí está un ángel acerque ahí está con dios ahora entonces el problema del chile o del piso es el gol y el gol es el duro que es claro no es tu yo es sobrecargado de yo entonces ahí se tiene captación parcial lesiones de abajo lo que tiene en ellos es dos partes lo que no es negro hay diferentes tonalidades de una mente de los mostazas este mostaza es diferente de este mostaza esto puede ser positivo esto que estaba haciendo puede ser en la frase y esto no en todo puede ser en la frase entonces es más difícil entonces a ver esta conferencia que ya se cambió este vamos vamos a usar la capilla voy a captar vamos 20 y por ejemplo la frase es famosa miren esto es lo que se ve hace todo blanca hace acércico después de vivir perdón después de vivir o sea el chilo y si la ves así entonces uno tiene que ver esto es normal o sea de negro esto es metabráfico el color el color de la metaplase tenemos que ver es mostaza con mares que ya son las estructuras porque ya es un cogen no se ven los mosaicos en contextos casi se ven los mosaicos entonces es una metaplase madura otro afuera ¿cómo diferenciar que en el pib las diferencias que no se dan ninguno un hombre de 30 en un año acércico blanca y lo ven pobres teográficos están muy tan 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 natural te recuerda yo lo que dice la entidad colombia es un trabajo que sigue a colombia usa y va hay en todo la zona de la nosotros no no hay en el brujo que haya tratado físico por eso a mi me pidieron la chica que es el mínimo mínimo no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.